El gobierno de Michoacán ejercerá acción penal contra quienes violenten la ley en todos los sectores al referirse a los normalistas que mantienen secuestrados autobuses y que participaron en bloqueos este miércoles, declaró este día el secretario de gobierno de Michoacán, Marco Vinicio Aguilera Garibay. Será sometida a un ejercicio de acción penal todas aquellas personas que han estado violentando la ley y que se les ha hecho múltiples llamados para que cesen en ello, ello no los exime de la responsabilidad a la que tendrán después que ser sujetos por haber violentado la norma. Aseguró que el conductor de la camioneta que arrolló Erio a 12 normalistas se encuentra preso y que deberá enfrentar las consecuencias legales de su acción. La situación de la persona que fue requerida el día de ayer por parte de la Procuraduría está sujeto al término constitucional que se establece para efecto de que le resuelvan la situación jurídica en concreto. Dijo que este caso se definirá cuáles son los delitos por los que deberá responder este individuo que manejó su camioneta directo a arrollar a los manifestantes. Al mismo tiempo, dijo que funcionarios de la Secretaría de Gobierno mantienen comunicación con los normalistas en busca de que regresen las unidades que mantienen secuestradas. Con los jóvenes se ha tenido diálogo, se les ha señalado la necesidad de que cesen en estas acciones, independientemente de ello existen las denuncias correspondientes y ejercitarán las acciones penales, lo que corresponda en este caso a la entidad en el orden del foro común. El secretario de Gobierno declinó dar exclamaciones acerca del caso del exsecretario Jesús Reina y rechazó que haya habido más detenciones de funcionarios estatales, los que dijo se encuentran trabajando todos en sus dependencias. Este es un caso que está todavía en investigación, que corresponde a las autoridades federales y todos los servidores públicos, todos los niveles continúan en sus actividades. Por otro lado, rechazó conocer detalles acerca de posibles detenciones de delincuentes en Tierra Caliente de Michoacán. Para Coasar TV, Andrea Fernández.